¿Qué es el plan de calles y veredas más transitables? Sí, bueno, de esto justamente continuamos con el plan de calles y veredas más transitables. Estamos realizando lo que es el acondicionamiento de la calle Chacho Peñalosa y lo que es Cabo Quispe, un sector la cual contaba con asfalto deteriorado, así que bueno, ahora se está realizando la reconstitución del mismo. Bueno, ¿cómo comenzaron las acciones? Sí, bueno, ahora se realizó justamente hace días atrás, realizando todo lo que es un fresado y levantamiento de lo que es el asfalto existente. Y bueno, ya el día de ayer ya quedó el tramo comprendido entre Avenida Catalano y Chacho Peñalosa sobre Cabo Quispe quedó terminado. Posteriormente vamos a pasar ahora a trabajar sobre lo que es Chacho Peñalosa. ¿Cómo van a seguir las acciones de aquí en más? ¿Cuáles son las etapas de planificación que se tienen al respecto? Sí, bueno, este punto era bastante demandado, así que ahora posteriormente continuaremos los trabajos, lo que es en el sector de la Avenida Río de la Plata, para continuar, ya venimos trabajando lo que es el sector desde Avenida Libertad hasta lo que es Catalano sobre Montiagudo, así que bueno, ahora continuaremos sobre el tramo de lo que es Río de la Plata y Avenida Congreso.